¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Juris.p, la primera plataforma online de enseñanza jurídica en Latinoamérica. Los saluda Luis Santa Cruz y les doy la bienvenida a este espacio donde vamos a conocer un poco más sobre este proyecto y también a los profesores que van a estar dando estos cursos, que van a estar habilitados de forma virtual en la página de Juris.p. Tú vas a poder ingresar, inscribirte en el curso que quieras, poder realizarlo y llevarlo a tu ritmo, a tu comodidad, dependiendo de tus tiempos. Y con la tranquilidad de saber que estás ante un curso que ha sido preparado con mucha paciencia y con mucho cuidado y con muchas ganas de darte todas las herramientas para que puedas desarrollarte en este campo de trabajo jurídico. Y además, déjame decirte aquí en confianza que son cursos que están a la venta en un precio accesible. Así que vas a poder sumarte con mucha facilidad a esta iniciativa que estamos presentando. Y hoy en el debut de este espacio tenemos al primer profesor que nos acompaña, que nos ha dado el honor de poder compartir con nosotros un curso sobre proceso de alimentos. El gran Juan Carlos del Águila. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo están? Muy buen día. Y a toda la comunidad que justamente se acopia a la transmisión del día de hoy a la entrevista que van ustedes visualizar. Gracias por estar ahí y muchas gracias por la invitación. Antes que nada, agradecerle por haberse sumado a este proyecto, por la confianza y el cariño que ha demostrado a la iniciativa y al trabajo que estamos realizando para el público de Juris.p, que seguro va a haber extractos de esta entrevista. Y van a decir, ok, quiero sumarme a la enseñanza. Quiero ser un alumno más del profesor Juan Carlos del Águila. Doctor, antes de entrar directo al curso, creo que hay un tema de coyuntura ligado al derecho de familia y al derecho en general que mucha gente quiere conocer un poco más y del que se está conversando, ¿no? El caso Aldo Miyashiro y Erika Villalobos. Los medios de comunicación van a tocarlo a veces de forma banal, superficial, pero aquí con un abogado de familia me interesa mucho saber cuál es la mirada de este caso. Y sobre todo, si usted pudiera hablar con esas dos personas involucradas, ¿cuál sería el primer consejo que les daría como abogado de familia? Bueno, básicamente como abogado de familia debemos entender que esto va más allá de lo estrictamente legal. ¿Qué sucede? Muchas veces se observa un caso basado solamente en una norma jurídica y en su consecuencia. Sin embargo, en esta situación debemos analizar que existen menores de por medio. Tengo entendido que son dos menores hijos de ambas partes. Ante esa situación, yo sugeriría en primer lugar, obviamente, a la persona que está involucrada, que viene a ser el señor Aldo Miyashiro, que proceda pues a reconocer su falta. Me parece que hace poco ya lo hizo, pero no solamente hacerlo para las cámaras, sino que en realidad mortificarse frente a su familia y luchar para, de alguna manera, recuperar la confianza. Esto no es básicamente una tarea sencilla, pero es la primera labor que debe hacerse. Posteriormente a ello, debe analizarse lo mejor para los hijos. Esto es, ¿qué va a pasar con los hijos tras la separación temporal o permanente que pueda suceder? Más allá de pensarse por esos judiciales, debemos abocarnos a ellos, a los menores hijos de ambas partes. A partir de ello, analizaremos el tema de la pensión alimentaria, el tema de mantener el contacto con los dos progenitores, porque es algo bueno para los hijos que mantengan el contacto. No es que, uy, tuvo un acto de infidelidad, ya no vas a ver a tus hijos. No, eso no es correcto. Los hijos merecen tener contacto con ambos progenitores, papá y con mamá. Y luego, claro, está, pues, determinar también dónde van a vivir, cómo se va a dar la comunicación y demás. Estos temas son más importantes, inclusive, que el mismo tema del divorcio. Ya luego de haber analizado el tema de los menores, procederán, pues, como personas adultas, a conversar ya sobre los términos que pueda haber de ser el caso que decidan finalizar el vínculo matrimonial. Muchos peruanos ven ese tipo de casos en televisión, en programas de espectáculo, y piensan en eso como una forma de distracción, como una polémica, como un escándalo. Pero un abogado de familia ve estos casos y debe tener flashbacks, recuerdos de todos los casos que él ve en su vida cotidiana. ¿Cómo es para usted ese tema? Efectivamente. ¿Qué sucede? Lamentablemente, hoy en día, en nuestra sociedad, hablo de la peruana. Yo no puedo hablar del extranjero porque no me dedico a ello. Yo veo la nacionalidad peruana y a partir de ello observo que lamentablemente las familias están notoriamente descrevejadas. El tema de la pandemia ha generado múltiples conflictos familiares. Y esta situación, lamentablemente, a nosotros como abogados de familia nos duele. Es cierto, nos da trabajo, es la verdad. Pero nos duele mucho porque queremos lo mejor para las familias. A partir de esa situación, cada vez que observamos que un ídolo, que un representante juvenil, que un representante de una determinada edad que sale en las pantallas de televisión, de alguna manera muestra, manifiesta sus conflictos familiares, no hace más que reflejar aquello que todas las personas a nivel nacional, al menos en Perú, están viviendo. Y eso, de alguna manera, pues, no sé, hay como bien mencionas, Lucho, una retroalimentación a nosotros mismos y decir, vamos, lo que sucede, tal vez, en las bajas esferas, en donde básicamente no hay cámaras de televisión, también sucede en donde sí las hay. Y a partir de ello, pues, surgen todos esos temas que es un reflejo en esta sociedad que debemos, obviamente, cambiar. El pensamiento machista, el pensamiento feminista, el pensamiento, básicamente, de que todo se puede hacer en el matrimonio, debe cambiar, porque es una cuestión de respeto, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Y eso considero yo que hoy en día se está perdiendo. El tema del encierro que usted comenta, de la pandemia, el tener que convivir 24-7 durante un año y un poco más, poco menos, ¿cómo afectó en el ritmo de trabajo de un abogado de familia como usted? ¿Cuánto creció su margen de casos, de divorcios, separaciones? En esos últimos años. Bueno, Lucho, yo tengo que hacer una combinación de temas. ¿A qué me refiero con esto? No es solo y únicamente la pandemia. Lo que sucede es, ¿qué es lo que hice? ¿Cómo actúe frente a la pandemia? ¿A qué me refiero? Para que se me entienda mejor. Yo siempre he sido de las personas que indirectamente he trabajado en función de la razonabilidad de mis actos. Es decir, por ejemplo, he visto una premisa y he visto una consecuencia. He visto un supuesto y una consecuencia posterior. A partir de ello, venía analizando la realidad y decía, vamos, ¿qué está pasando hoy en día? Todo se virtualiza. Todo se está trabajando en redes sociales. Esto lo pensé antes de la pandemia. Todos estaban trabajando en redes sociales. Por ese motivo, acudimos precisamente en primer lugar a Elipio Pasión por el Derecho y también estamos acudiendo ahora también a Juris justamente con la finalidad de poder de alguna manera seguir en el ámbito de la virtualidad. No esperábamos la pandemia, pero resulta que cuando llega la pandemia, nosotros estábamos en la virtualidad. Por lo tanto, no nos afectó, no nos chocó, no nos chocó. Lo cual dice que no nos estamos adecuando, sino que ya estábamos dentro del sistema de la virtualidad. Producto de ello, cuando todos fueron a trabajar en forma remota a sus domicilios y tenían sus celulares, sus tablets, sus computadoras a la mano, lo primero que veían era un abogado de familia que buscaba ayudar a los conflictos familiares. Eso como punto inicial. Si a eso se les suma que lamentablemente el encierro provocó que las personas tengan la necesidad de enfrentar aquellos problemas que no enfrentaban porque huían de su domicilio, como esta vez ya no podían huir, tenían que enfrentar el conflicto. Y que encontraban dentro de la información diversa que existe en el internet, encontraban a este humilde servidor que por ahí tenía un programa miércoles de familia, que por ahí tenía un programa de diálogo civil, que por ahí daban unas charlas en vivo a través de las redes sociales y encontraban la respuesta que de alguna manera a sus problemas les venía muy a bien. Y a partir de ello, no puedo negarlo, el trabajo comenzó a aumentar muy notoriamente, básicamente en función de lo que les he comentado, estos dos aspectos, de estar en la virtualidad y de dar obviamente una atención directa a estos conflictos que parecen menores. Porque básicamente se comentaba, se respondía a preguntas usuales que el ciudadano de a pie las tiene, como tú o como yo. Entonces, básicamente con términos muy simples, les permitíamos solucionar sus casos y eso provocó que el aumento del trabajo venga cada vez más. No estuvo ligado necesariamente a un factor ligado exclusivamente a la convivencia por la cuarentena y todo esto. Es que en realidad es una bomba de tiempo. ¿Qué sucede? El factor de cuarentena es sencillamente un momento de tensión. ¿A qué me refiero con momento de tensión? Por ejemplo, tú y yo tenemos momento de tensión. Tenemos un mes que no tenemos ingresos. Es un momento de tensión. Tenemos un día en el cual no soportamos a nadie. Es un momento de tensión. Imaginemos que en esos momentos de tensión, la persona que te debe apoyar, entiéndase, el cónyuge o la cónyuge, por ahí tu conviviente, te tendría que apoyar, en realidad no te apoya, sino que aumenta la tensión. Te mete presión por no tener dinero. Te mete presión por no tener trabajo. Te mete presión porque no te permite ser tú. Básicamente, ¿qué sucede? Explotas. Y si al momento de explotar, el encierro no te permite desahogarte, ¿qué es lo primero que haces? Temas de violencia familiar, temas de insultos agravios, temas de tratar de huir de casa como sea, rompiendo las reglas. A muchos los han encontrado unas horas de la noche en etapas donde no se podía salir. Entonces, son situaciones en las cuales uno se siente encarcelado en casa porque su carcelero está viviendo con él. Entonces, eso, pregunto yo, ¿es normal? ¿Eso debería ser así? Yo considero que no. Yo soy un hombre casado. Muchos piensan que el matrimonio es una cárcel. Yo les puedo decir, efectivamente, el matrimonio puede ser visto como ellos, ¿sabes por qué? Porque ya no eres libre. Pero esa libertad que pierdes, la ganas en otras cosas. Y señalo que no eres libre porque tú voluntariamente te has sometido a compartir tus días, tus horas con tu cónyuge. Porque así lo que hiciste. No es algo malo. Consideras que hiciste eso solamente porque considerabas que aquello que decidías hacer era más beneficioso para ti. Eso te alegraba. Eso te, de alguna manera, llenaba de amor tu corazón. Pero si no sabes valorar, si no puedes comprender la esencia de este salto al vacío que puedes haber dado, básicamente termina siendo un salto al infierno. Y muchos están viviendo un infierno hoy en día y por ese motivo los múltiples conflictos familiares por no comprender qué es lo que se estaba haciendo al momento de casarse o empezar una convivencia, si así se quiere. La gente muchas veces ignora que el derecho en general está muy presente en sus vidas y en páginas como puris.p van a darse cuenta de lo cotidiano que es. Pero el proceso de alimentos, que es el curso que se está brindando, debe ser uno de los conflictos más comunes en la vida cotidiana para gente ajena o no ajena al derecho. A pesar, más allá de sus clientes, ¿cuánta gente conoce en su entorno, amigos, familia, que está involucrada en el proceso de alimentos? O para que la gente entienda lo común que es esto. Pero digamos, desde el punto de vista estadístico, no le puedo negar que en realidad todos, tú, yo, todos estamos involucrados en un tema de alimentos. Tú me dirás, no, pero yo no he sido demandado. Vamos, tú no has sido demandado, pero acaso si eres una persona, por ejemplo, de 20, 21 años, 22 años, ¿acaso no le estás pidiendo a tu padre o a tu madre que pague tus estudios? ¿Acaso de alguna manera no solicitas a tu padre o a tu madre que en algún momento dado tú acudas a su domicilio para que te alimenten porque no tienes para comer? Claro, no se lo dice literalmente, pero tú sabes que te van a dar alimentos o no. De todas maneras. O si eres papá o mamá y tienes hijos a cargo, ¿acaso no te matas trabajando o haces lo necesario o te exigen que lo hagas para cubrir necesidades? Claro que sí. El asunto es que no todos ellos llegan a juicio, pero todos estamos involucrados. Por eso que siempre la pregunta de todas las personas sean familiares, amigos, vecinos es, oye, ¿y cuánto debo pasar por pensión? Porque aunque no me hayan demandado, quiero saber si lo que estoy dando está bien o me están exigiendo demasiado. O es mucho, ¿no? Siempre hay una duda allí. Entonces el tema alimentario va más allá de un proceso judicial. Responde a lo que a diario vivimos todos. Comemos, todos cenamos, todos almorzamos, todos nos vestimos, todos nos trasladamos. Inclusive aquellos que tienen dinero gastan plata también en el tema alimentario. Entonces, básicamente todos estamos involucrados allí. Obviamente la pensión variará conforme la realidad debida de cada uno. Y la gente que llega a usted para buscar ayuda en este tipo de procesos, ¿qué tanto saben realmente sobre lo que es el proceso de alimentos y lo que va a tardar, lo que va a demandar? ¿Cuánto conocimiento jurídico, digamos, tiene la gente común que comienza un proceso de alimentos? En realidad cuando una persona sea hombre o mujer, no quiero catalogar a la persona que acude a mí para demandar los alimentos porque eso va a depender más que nada de quién de alguna manera vive con los menores hijos, sea el hombre o la mujer. Básicamente, acude a mí diciendo, yo gasto tanto y no me alcanza con lo que yo puedo obtener y necesito el aporte del otro progenitor. Por tanto, lo que quieren cubrir es el total de las necesidades de sus hijos porque no les alcanza con lo que ellos pueden generar. Punto número uno. Lo cual, esto quiere decir muchas veces que consideran que sus hijos deben tener la mejor calidad de vida. ¿Cuál es la principal necesidad? Tratar de darles la mejor calidad de vida. ¿Cuál es el principal error? Pensar, y eso lo digo abiertamente, pensar que la misma calidad que se tenía cuando vivían junto con el otro progenitor, la deberían tener también estando separados. Esa es la principal dificultad que existe. Oye, si antes yo vivía en Miraflores, en una zona notoriamente cómoda, pero ahora que me he separado vivo en un distrito de menor costo. No puede ser así. Él o ella que se fue me tiene que alquilar un departamento para vivir en Miraflores también. Bien, a ver, esa es la situación que no entendemos. Es cierto, mientras estaban juntos todo era bonanza, todo era bonito. Pero cuando se separan las personas, la economía se diversifica. Lo cual genera muchas veces una diferencia del análisis. Y ahí es donde viene el juez a observar esta nueva realidad. Esa es la parte que yo siempre analizo con las personas que vienen a mí. Es cierto, queremos lo mismo que antes, pero debemos observar la realidad de hoy. Lo que pueda suceder hoy. Y esa situación es la que muchas veces no se entendí, güey. Por ejemplo, el que se fue tiene otro hijo o otra hija. Y eso es algo que no se entiende. Se piensa, pero ¿por qué voy a cambiar mi realidad? ¿Por qué? Si yo viví así con mis hijos, ¿por qué? Y es una situación que hay que analizar desde el punto de vista estrictamente jurídico. Le pregunto esto porque mucha gente cree que los cursos de Juris.p son solamente para abogados o estudiantes de derecho. Pero toda la gente debería tener algún conocimiento profundo, básico, sobre ese tipo de temas. ¿Por qué cree que todo el mundo, más allá de tal vez yo no tengo hijos o no tengo esposa, ¿por qué debería saber sobre lo que es un proceso de alimentos? A ver, primero, es cierto, como alguno me dirá, oye, pero yo no tengo hijos, no estoy casado, no tengo obligaciones. Vamos, si las tienes. ¿Tienes hermanos? ¿Sabes acaso que tu hermano o tu hermana te puede demandar por alimentos? ¿Sabes por ahí que de alguna manera, tarde o temprano, podría tener un amigo tuyo, tu enamorado o tu enamorada, podría tener un conflicto similar? ¿Acaso no quieres tener el conocimiento necesario para poder darle la información que esa persona que quieres pueda necesitar? De alguna manera, estamos en este mundo para ayudarnos. Por ese motivo, aquí en este curso que estamos haciendo en Juris, no es un curso en el cual te diremos la ley, la norma e interpretar a tú. No. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Estamos enfocando el curso de tal manera que una persona no abogada, digamos una persona común y corriente que estudia otra carrera o que no ha estudiado nada, pueda entenderlo. De tal manera que un estudiante de Derecho lo pueda entender. De tal manera que un abogado lo pueda aplicar. De tal manera que alguien que estudiando otra carrera quiere conocer un poco de alimentos, lo pueda entender. Está dirigido a todas las personas. De alguna manera, yo tengo una metodología y no es por jactarme, pero yo lo tengo que decir abiertamente, que es una metodología que yo he aprendido a partir de un profesor llamado Luis Antunes y Villegas, que justamente ya llegó a fallecer, pero él tenía una metodología muy particular. La metodología de tratar de utilizar los elementos que tú ya tenías previamente, los conocimientos previos, para poder luego aprender en forma conjunta. Eso nos ayuda de alguna manera a la retroalimentación y a poder hacer sencilla la clase y poder hacer que cada uno de ustedes pueda comprenderla y aplicarla en forma correcta. Bueno, doctor, yo me imagino, es un sueño que tengo, que muchos estudiantes de Derecho, chicos que están recién en primer, segundo año, van a entrar a este curso de Juris de Proceso de Alimentos y van a decidir por el Derecho de Familia, como una línea de carrera, como un camino profesional. ¿Cómo fue que usted, el doctor, no el doctor Juan Carlos, el Juan Carlos Cachimbo, digamos, se dio cuenta que lo que quería hacer en el mundo del Derecho era el Derecho de Familia? ¿Qué sucede? Esto no viene de la universidad. Esto viene desde mis inicios en el colegio. Yo observaba, lamentablemente, yo soy católico, sí, yo soy católico, lo digo abiertamente y siempre lo he dicho, nunca me voy a negar a ello. Soy católico, creo en Dios, soy de alguna manera devoto de la Virgen María también. Y básicamente, pues, desde mis inicios he participado en lo que es la pastoral juvenil. Y en la pastoral juvenil observaba, de alguna manera, que mis compañeros de salón, del colegio, algunos tenían padres separados, algunos tenían padres fallecidos, algunos tenían padres juntos, algunos estaban juntos por los hijos. Y yo no notaba porque yo podía ser un niño, un adolescente, pero yo sentía lo que sentía mi compañero. El dolor que sentía él, la alegría que sentía él, la algarabía de observar cómo corría por ir a ver a su papá, que por fin lo recogía del colegio y que nunca lo recogía. Esas cuestiones fueron marcando en mí aquella situación especial que los progenitores, sin darse cuenta, los papás, papás y mamás, sin darse cuenta, sus actos afectan notoriamente a la vida de los hijos. En lo personal, yo quería ser parte de ese milagro. Yo quería ser parte de esas emociones. Sin darme cuenta, fui creciendo, pero escuchando a mis compañeros, lo que sufriían, lo que les alegraba. Analizaba el por qué actúan de una manera, por qué actúan de otra, por qué algunos golpeaban a otros, por qué algunos no golpeaban a otros. ¿Cuál era la causal? Y llegaba a la conclusión que todo giraba en torno a casa, a los valores de casa. Y poco a poco fui aprendiendo ello cuando llegué a la universidad, que fue un cambio para mí, porque yo vivía en Chequeayo y postulé a San Marcos acá en Lima, vine a Lima, para mí fue un choque total, porque fue comenzar de nuevo, pero seguía bajo ese ímpetu. Pero no esperé, no esperé que de alguna manera en la carrera de Derecho, por mi deseo de alguna manera de ayudar a las familias, apareciera esta especialización. ¿A qué me refiero? Yo sabía lo que quería hacer, pero no sabía que iba a estudiar probablemente cada una de las especialidades que hay en el catálogo de la carrera de Derecho. Felizmente sí apareció un conflicto familiar dentro de la materia de estudios y esto me hizo recordar esas etapas donde yo quería ayudar a las familias, donde quería cambiar lágrimas por sonrisas, donde en momentos difíciles yo quería estar para escuchar a la persona y eso nos motivó precisamente a sencillamente darle conocimiento legal a aquel conocimiento social psicológico que ya teníamos producto de las conversaciones continuas que tenemos con las personas, obviamente basado en el espíritu de la palabra de Dios, porque Él nos da las respuestas. La ley sencillamente, en lo personal y en lo que pienso, la ley sencillamente recoge aquello que Dios ya había escrito en la palabra de Dios en la Santa Biblia. Cada uno de los puntos que está en la norma está en la Santa Biblia. Obviamente, ¿por qué? Porque se busca un orden y Dios es un Dios de orden. Por ese motivo, yo siempre voy a relacionar uno con otro. Claro, nadie se da cuenta, porque cuando dicta una clase, yo no digo, en la palabra de Dios dice esto, no digo eso. Pero yo estoy convencido de que cada expresión mía, que a alguno les parezca agradable, a alguno les parezca, uy, lo entiendo muy bien, qué buena metodología, no lo digo yo. Lo estoy estudiando de las experiencias previas, producto de la lectura ha sido de la palabra de Dios, que viene desde mi etapa de colegio. Y eso, de alguna manera, me ha motivado a seguir amando el derecho de familia, a seguir expresándome y buscando siempre la unidad familiar, a no apoyar el divorcio. Yo, más allá de que tengo casos de divorcio, no lo apoyo, no vendo el divorcio. Oye, ¿soy abogado de divorcio? No. Yo soy abogado para mejorar la calidad de vida de las familias. Y eso es lo que busco hacer también en el curso de alimentos. No busco que tú demandes. Lo que yo busco es que tú entiendas y comprendas la finalidad de cada procedimiento para que analices qué es lo mejor para ti, demandar o llegar a un acuerdo. Esa es mi finalidad y mejorar tu calidad de vida. Pero, doctor, yo soy periodista, no soy abogado, y durante todo mi tiempo de formación y en general en la cultura popular se habla mucho de la figura del abogado con ciertos prejuicios, con falta de emoción, con insensibilidad. Pero en el derecho familiar, la sensibilidad, las emociones, son un factor de todos los días. Y usted, en sus 11 años de experiencia, poco más, me imagino que debe haber visto historias que lo han sensibilizado, que lo han emocionado, incluso, digamos, lo de frente al tema de llegar a las lágrimas, me imagino, ¿podría contarnos, tal vez, alguna historia para poder entenderla, la magnitud emotiva que tiene el derecho de familia? Sobre todo para los que no están ligados directamente al derecho. Bueno, está bien. Por mi parte, siempre me va a quedar una experiencia muy bonita. ¿Qué sucede? Una señora, yo estaba trabajando para autoestudio, solamente trabajé un año para un abogado, luego ya me independice totalmente. Pero esa persona vino a buscarme a mí. Y vino a buscarme porque le dijeron que en la parroquia habían recomendado mis servicios para ayudarla. ¿Qué había pasado? Esa señora se había separado ya más de 5 años, más de 6 años con su esposo. Estaba distanciada. ¿Sí? Y ella tenía un abogado. Lamentablemente, el abogado llegó a fallecer. Producto del fallecimiento, ella ya no sabía qué hacer y no tenía dinero, porque ya todo su dinero le había pagado al anterior abogado. Vino a mí y básicamente me dice, doctor, quiero que por favor continúe el procedimiento de divorcio. Ya. Y yo me estoy separando de mi cónyuge, al cual no veo, en realidad eran como 8 o 10 años. Así que no lo veía. Y no me da ni un sol, pero no me interesa el dinero. Solamente quiero distanciarme porque creo yo que ya no es vital, necesario, porque él se fue con otra persona y lo respeto eso. Entonces, básicamente, se continuó la demanda. El tema es que en la demanda ella no había solicitado ni un sol de pensión, ni un tema de indemnización. Pero la señora no tenía dinero. La hija ya iba a entrar a la universidad y la señora no tenía dinero para pagar la universidad. No había cómo manejar la subsistencia de ambas. Entonces, entre mí, básicamente decía, vamos, estamos haciendo un procedimiento de divorcio en el cual yo no cobré ni un sol. Estábamos tratando de ayudar en ese tema y observé una situación muy particular. Llegamos a la audiencia del divorcio y le digo, señora, yo sé que usted no necesita el dinero, no quiere pedir nada, pero vamos a tratar de hacer algo. Vamos a tratar de negociar y déjeme que yo hable para ver si al menos podemos pagar la universidad de su hija. Al menos en parte, para que pueda matricularse y algunos hijos están cubiertos. Ella estaba muy nerviosa. Llegamos a la audiencia, le pedí al magistrado que me permitiera hacer uso de la palabra y al final comenzó la negociación en la audiencia y el señor me dice, yo quiero divorciarme, dice el señor. Perfecto. Usted quiere divorciarse. La señora lo que está pidiendo para aceptar la firma del divorcio es la suma de 15 mil soles. Yo la verdad cuando pedí eso, yo lo dije de la boca para afuera. La señora me quedó mirando porque ella no pedía nada y yo esperé que el señor me dijera que no, pero el señor me respondió, te doy 10. Entonces yo le dije, bueno, quedamos en 10. Y tomamos los 10. Tomamos los 10 y la señora se fue de allí sabiendo que se lleva 10 mil soles sin esperar nada, sabiendo que no me pagaba, sabiendo que no tenía nada por ganar y se fue con 10 mil soles ese día. Luego, mañana más tarde, pasó el tiempo, la señora volvió a mi estudio, su hija ya estaba estudiando en la universidad, ella viene y como toda persona tal vez entró el egoísmo mío, el ego mío decía, la señora viene, seguramente me va a dar alguito de esos 10 mil soles, ¿no? Uno lo piensa, lo analiza, pero la señora vino con algo mejor. No me dio ni un sol y yo me quedé tranquilo, pero vino con una chaquetita, con una especie de polera, ¿no? Era mega rara, pero era una telita muy, muy, muy bonita, muy abogadora, que con la justa me quedaba. Pero la señora me dijo, te la he comprado para ti, porque Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar y de alguna manera te va a agradecer por ser el ángel que eres. Cuando me digo eso, no te puedo negar, lo digo abiertamente. Me sentí completamente lleno y completamente feliz porque fue en ese momento que comprendí lo que tenía que hacer en cada caso. Tal vez yo lo hice mecánicamente, sin pensar nada, solamente querer y no ayudar. Y producto de esa mecánica de querer ayudar y mejorar la calidad de vida de la señora y de su hija, se provocó un remesón total en mi historia que provocó que cada vez que me encontraba con un caso, busque hacer lo mismo y eso ha hecho que mi pasión por el derecho de familia cada vez vaya más en aumento. ¿Usted después de estos 11 años recuerda o cuántas en todo caso de estas caras, nombres recuerda de los casos que usted conoce a diario? En realidad, yo recuerdo casi todas. ¿Esto por qué? Porque yo de alguna manera con las personas he llorado, me he alegado, he sonreído, he renegado, porque las personas llaman no solamente por sus temas legales, llaman porque buscan un amigo, quieren conversar. He tenido muchos casos donde las personas me llaman y me dicen Juan Carlos, mira, pasó esto, ¿qué hago? La solución es simple, haga esto, se acabó. Si yo fuera solamente un abogado legalista, diría, haga esto y listo, chao. Nada más. Siga llorando señora. Pero yo no busco hacer eso. Yo le doy la salida legal y comienzo a escuchar la comisita. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se siente? ¿Por qué se siente así? Debe entender, reacciona de esta manera, tranquilícese. ¿Por qué? Porque esas personas están golpeadas. Y eso es lo que vivimos en el ámbito familiar. Hoy en día las personas están muy golpeadas. No podemos de alguna manera sencillamente dejar el, pasar el tiempo y dejar de alguna manera sin ayudarlas. Por eso que hay personas que hace mucho tiempo me escribieron cuando yo estaba en mis inicios y me siguen escribiendo ahora. Hay personas que recién me están conociendo y dicen, ¿por qué no lo conocí antes? Son cosas de Dios. Algún momento dado, había un cruce, hoy tengo una reunión muy particular con alguna persona que obviamente no voy a mencionar, pero que me estoy dando cuenta que sin querer queriendo, sin buscarlo, porque no lo estoy buscando, ya me comienzan a buscar personas tal vez de ámbitos empresariales que yo no me daba cuenta, pero en ningún momento voy a cambiar mi forma de ser, en ningún momento voy a considerar que soy un abogado ya de cierta calidad de clientes, porque para mí las personas no tienen calidad, las personas son personas y tienen dignidad, tenemos que ayudarlas, es simple. Ahora, una cosa es ser un buen abogado de familia y yo sé que lo es y otra cosa que me sorprende es que a la par sea también un buen profesor, que es algo que ha hecho en páginas como LP y que está haciendo también en Juris.p, ¿cómo se logra alcanzar esta facilidad para enseñar bien el derecho de forma didáctica, de forma amable incluso, y que la gente que se matricule a Juris.p a su curso de procesos de alimentos va a encontrar? Él dice, sé que para ser un buen profesor hay que ser un mal alumno, sé que, es lo que yo pienso. ¿A qué me refiero Gómez? Yo no he sido, es posible que se me pueda catalogar a mí y compañeros del colegio me pueden decir que yo podía haber estudiado rápidamente un curso que tenía que solamente leer y replicar. Es decir, tú me dabas una lectura, yo la entendía, daba el examen, 20, perfecto. Eso lo sé cualquiera. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede cuando tienes que usar la razonabilidad? Cuando tienes que ver el control de emociones. Cuando hay algún problema que no solamente se resuelve con leer algo y replicarlo, ahí donde me costó mucho. Y yo era un mal alumno en ese tema. Habían cursos en el colegio, por ejemplo, que no era solamente repetir lo que el profesor decía y me costaba mucho. Pregunta, ¿alguien me los hacía entender? ¿Alguien se tomaba el tiempo para explicarme y decirme, mira, tienes que pensar así, eso tienes una razonabilidad en ese sentido, así que si suceden estas cosas tienes que actuar de esta manera? ¿Alguien se tomó el tiempo de hacer eso? Nadie. Absolutamente nadie. Obviamente hablaba de mis profesores de colegio, por ejemplo. Pero, lo que sí es cierto es que había profesores que aunque no me enseñaban sus materias de esa manera, había profesores que enseñaban la vida de esa forma. Yo conversaba con profesores terminadas las horas de clase, no sobre la materia en sí, no sobre biología, no sobre química. Les preguntaba sobre la historia de las personas, sobre la vida misma, sobre qué hacer cuando una persona estaba separada, sobre lo que sentía un alumno con padres separados, sobre cómo me sentía yo con mi relación con mi padre, con mi relación con mi madre. Y esos temas fueron, fue permitiéndome observar que en realidad en realidad las personas que quieren obtener el conocimiento para crecer, en realidad lo que quieren es ser comprendidos. Y cuando yo dicto una clase, yo no busco darte sencillamente el conocimiento y si me entendiste bien, si no me entendiste, mala suerte. No. Tú necesitas que yo te comprenda. Tú necesitas que yo entienda que tú has entendido la lección. Porque así me sentía yo. Me mostraban, por ejemplo, en términos químicos, la fórmula química del agua fácil. Me mostraban una fórmula química y yo no la entendía. El profesor no se mataba para enseñarme. Sencillamente, no le entendiste, mala suerte. Grávate. Tú ve cómo la aprendes. Yo no soy así. Mi intención es que tú no solamente entiendas la sesión y no comprendas el por qué. Y si te cambia una variable, para ti sea sencillo. Porque a mí me hubiese encantado que me enseñen asumiendo que yo no sé nada. Yo te veo así. No por afectarte, no por ofenderte, sino que yo parto de que tú no sabes nada del derecho. Yo te quiero enseñar a caminar conmigo. Esa es mi intención. Vamos a hacer algunas preguntas cortas, casi ping pong, relacionadas directamente al proceso de alimentos para que la gente se quede con la curiosidad, digamos, y se metan al curso y profundicen en estos conocimientos. Doctor, yo estoy involucrado en un proceso de alimentos. ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? Bien, si tienes una demanda de alimentos, en primer lugar, habría que analizar si eres el demandado, tienes que analizar tu capacidad económica para que pueda de alguna manera observarse cuál es la posible pensión que te pueden fijar. Busca tu boleta de remuneraciones, mira tus ingresos y en base a eso analizaremos cuánto es la pensión que te van a posiblemente fijar en el proceso. Ahora, yo soy una persona que está comenzando el proceso de alimentos por cualquiera de las dos partes. ¿Cuánto tiempo va a tardar todo este proceso y todo este trámite? Mínimamente, habríamos que un proceso judicial puede durar de entre un año y medio o dos años porque recuerda de alguna manera que siempre hay haber derecho a una doble instancia. ¿Qué significa? Que comienza ante un juez y termina ante un segundo juez como consecuencia de la apelación de la sentencia que el primer juez puede realizar. Y digamos que el menor hijo que está en el medio del conflicto tiene 5 años, 10 años, 20 años. ¿Hay algún límite para poder realizar estos trámites en relación a la edad del menor? Bueno, si hablamos de límites diremos en primer lugar lo siguiente. Papá y mamá tienen representación legal por el hijo hasta los 18 años. Eso quiere decir que si tú tienes un hijo menor de edad y tú quieres que el padre de tu hijo te pase pensión por ese menor, tú tienes la posibilidad de demandar a nombre de tu hijo hasta los 18 años de este. Pero si él ya supera los 18 años él tendría que hacer la demanda y tiene la posibilidad de hacerlo hasta que él cumple a los 28 años. Y finalmente ¿qué tan costoso puede ser realizar todo el trámite de un proceso de alimentos? Eso depende en realidad del abogado. ¿A qué me refiero con el abogado? ¿Qué sucede? Te comento. Básicamente si tú eres demandante no tienes la obligación legal de pagar aranceles judiciales ni tampoco de alguna manera algún derecho que por ahí administrativo que se pueda generar. También la norma señala que no necesitas de un abogado. Puedes hacerlo por ti mismo, por ti misma. Por lo tanto si no tienes abogado es costo cero. Si quieres acudir al abogado ya generará un costo. Por ese motivo te decía depende del abogado. Los costos varían eso dependerá de a quién recurras. Y finalmente esto ya no es una pregunta es una invitación para que le haga al público de Juris.p estudiantes de derecho abogados y público en general ciudadanos comunes y corrientes para que se sumen al curso de proceso de alimentos. ¿Por qué yo que estoy viendo esta entrevista quisiera o debería matricularme en su curso profesor? Estimado amigo y amiga te comento esto al que no cae resbala. Te va a servir de utilidad para tener la información. Tal vez no tengas un proceso judicial hoy día pero estoy seguro que un amigo un familiar un vecino lo va a tener y tú vas a tener esta información directa precisa y sobre todo práctica. La palabra práctica es muy importante. No es una teoría lo que yo te voy a enseñar te voy a enseñar a hacer a cómo hacer y de alguna manera pues vas a tener una pauta muy clara referente a este punto y también tenga en consideración que tus preguntas pueden ser evaluadas y analizadas también oportunamente durante el curso en ocasiones vamos a tener también una oportunidad para poder tener un tú a tú de alguna manera para que no te queden ninguna duda sobre los pedidos en el curso de Juris.pe Y esto es un poco de cherry un poco de autobombo voy a tomar un poco la licencia que se siente ser el primer profesor de la plataforma online de enseñanza jurídica la primera plataforma online de enseñanza jurídica en Latinoamérica Yo obviamente me siento bueno es un honor para mí poder estar aquí poder haber compartido esta experiencia de grabar durante todas estas sesiones este curso especializado en temas de alimentos y muy contento y sobre todo con una gran expectativa ¿no? ¿qué sucede? siempre un nuevo proyecto es como un bebé que tienes en brazos quieres verlo crecer quieres ver que se caiga quieres ver que avance quieres ver que básicamente la experiencia permita que poco a poco se vaya proyectando a más cosas y es que siempre lo hacemos con mucha ilusión con mucha entrega con mucha alegría no solo y únicamente ojo no solo y únicamente porque estamos dentro del proyecto sino porque queremos ayudar a más personas siempre utilizo esa frase porque es la realidad las redes sociales nos ayudan a ayudar ayúdanos tú estimado amigo o amiga que nos ves a que esta información preparada para ustedes y para todos aquellos que tú le puedes pasar la voz pueda ser compartida bueno ojalá que Juris.p sea un bebé prodigio que no se caiga sino que camine de frente y corre y baile desde el primer día así que y estoy seguro que con profesores como usted que no solamente son buenos profesionales sino que humanos de mucha sensibilidad y emoción y es algo que yo he podido presenciar en esta oportunidad vamos a llegar bastante lejos doctor Juan Carlos del Águila muchas gracias por su tiempo para conversar conmigo y con todos los televidentes con toda la gente que está en redes sociales de Juris.p alguna red social en particular donde la gente lo pueda seguir usted donde pueden hacerle llegar sus consultas bien bueno en primer lugar para que lo sepan yo soy profesor pero también soy litigante es decir también llevo casos legales en todos estos temas de materia de familia así que si ustedes quisieran tener alguna consulta presencial o virtual con mi persona me pueden escribir al siguiente número de whatsapp 987-419-561 preguntas y consultas para materia de profesional en cuanto a consultas presenciales y virtuales al whatsapp 987-419-561 y también me pueden seguir a través del tiktok arroba profesor Juan Carlos página de facebook al profesor Juan Carlos del Águila Llanos mi canal de youtube profesor Juan Carlos del Águila Llanos y también en mi instagram como profesor Juan Carlos del Águila muchísimas gracias por la invitación Lucho y encantado de estar aquí en Juris.p muchas gracias a usted y gracias a todo el público de Juris.p que nos está siguiendo y si les ha gustado esta transmisión les ha gustado lo que estamos ofreciendo por favor compartan like y comenten para que los algoritmos de las redes sociales se den cuenta de que a la gente le interesa este contenido muchas gracias por acompañarnos se despide Luis Santa Cruz y nos vemos en una siguiente oportunidad para seguir hablando de temas académicos y de lo que se ofrece en Juris.p la primera plataforma online de enseñanza jurídica en Latinoamérica nos vemos Juris.p Derecho a un clic